Dice el Shemesh, el Sol, Shemesh Omer, Shemesh Yareach Hamad Zebulah, Leor Hicecha Yealechu Lenoga Berachanitecha, dice así. El Sol, dice, el Sol y la Luna se pararon con su morado, en su lugar, a la luz de sus flechas anduvieron. ¿Cuándo se pararon el Sol y la Luna? Cuando se recuerdan la historia de Yehoshua Pinú, su besor de Moshe, para la conquista de la tierra de Israel. Con lo cual, el Sol y la Luna se pararon, era un viernes, hasta que terminara Yehoshua Pinú y ganara la guerra de día, para que no peleara de noche. Y ganaron, como le dijo, Yehoshua, al Sol parte. Y así ocurrió. Dice, a la luz de tus flechas anduvieron, estaba en la lluvia de Yehoshua Pinú, bajo el flandor del pulgón de tus lances. Eso lo dice el profeta Habakkuk, capítulo 13. El Sol se llama Shemesh, de la palabra Shamash, como el Shamash, que es la vela utilitaria de Hanukkah, de la Hanukkiyá. Así también, el Kadosh Baruj Hu utiliza el Sol como insuficiente para dar energía, calor, medicina, de Hoa, de todo lo bueno en este mundo. Si la tierra se separara un poquito, solo unos centímetros, nada más, unos milímetros de su órbita, los congelaríamos. Sentara un poquito más, ¿no? Y eso es muy importante. La luna va a definir, lo va a definir lo que es el mes, el mes que dice Yerach. Yerach va a decir el mes. Nos va a decir el tiempo. Nos va a dar el descanso por la oscuridad. Nos va a reflejar la luz. Y la de que se parece al pueblo de Israel. Sube y baja, dependiendo del comportamiento de nosotros. Dependiendo de la ubicación en que está, igual también nosotros, dependiendo de nuestra ubicación. Ahora, ese Shemesh, dependiendo de nosotros, si hablamos de manera cabalística, el Shemesh está representado por Tich Eretz. El Shemesh está representado por Tich Eretz. Tich Eretz es, lo vemos aquí, como el sol amarillo. Y es el nombre de Dios, el nombre de Israel. El cual es el pivote máximo de conexión de todo. Llegan a él como un pivote. Tiene que ser el distribuidor de las bendiciones y las bondades que vienen de arriba de la potencia hacia nuestro mundo que estamos aquí. Y de nuestro mundo espacial. Porque eso es el Shemesh de Tich Eretz. Tiene el mismo color que el sol amarillo. Y es el sol amarillo. El Shemesh de Tich Eretz. El Shemesh de Tich Eretz. El Shemesh de Tich Eretz.